Cierro, chierro, chierro, chierro de derecha Cierro, pinta de izquierda, pinta de izquierda ¿Puede su vida, Store? Cierro, pierdo derecha gancho Cierro la derecha gancho Vives, vives Cali suerte, very green Tierro, Pierre, bata Tierro la derecha Pintura, izquierdo, izquierdo derecha quiero las leyes quiero las leyes ok tienen una bandita quiero vas quiero skill quiero las leyes quiero la derecha derecha quiero la derecha quiero la derecha Kollege Izquierda. 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 Ancho. Izquierda. 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 Espero que se estén grabando aquí. Cuatro. ¿Vale? ¿Tenías prisa? Recuérdamelo antes de ir. Izquierda. 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 Izquierda agancho. Izquierda agancho. Izquierda derecha. Izquierda derecha. Izquierda. 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 Respira un poquito. Ahora otra vez. Tira un poquito. ¿Está?